¡Oh, Dios mío! Venimos del Hospital Santo Tomás de Limache, el equipo de salud sexual y reproductiva, además del equipo de salud mental, para poder trabajar acá en los cursos sexto, séptimo y octavo distintas temáticas relacionadas con diversidad sexual, orientaciones sexuales, método anticonceptivo, la pubertad y adolescencia y todos los cambios que están teniendo los niños durante este periodo y es lo que se viene también, para que puedan tener las mejores herramientas para poder desarrollarse más adelante, poder iniciar anticonceptivos si ya iniciaron con parejas, he visto también hartas parejas en los cursos, entonces la verdad es que poder acercarlos un poco más al hospital dándoles la información necesaria, entregándoles estas temáticas para que puedan trabajarlas y también darles herramientas para que tengan mejor confianza con sus padres y para que puedan comentarles este tipo de cosas, porque la verdad son temas que son bastante complejos y la idea es poder trabajarlos también de una manera dinámica, trajimos juegos, trajimos preguntas y la verdad es que ha resultado bastante bien con los distintos cursos, la idea es poder dejarles claro cuáles son los distintos métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual, el correcto uso de preservativo, trajimos muchos temas que podemos abarcar de manera breve pero muy clara y muy sencilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!